Familia, familia, présteme atención, te estoy dando el secreto de cómo cambiar tu carro. Hoy mismo, tráete ese carro para acá, vente, acuérdate que si vas, eres de las personas que vas montado en tu carro y sientes que el carro le vibra algo, sientes que el aire acondicionado no te funciona muy bien, ya para, ya no sigas con ese dolor de cabeza, venme a ver aquí a Drive with Pride, 9731 Southwest Freeway. Ok, escucha bien, yo te puedo financiar, te puedo dar la oportunidad de financiamiento especial, te puedo dar la oportunidad de financiamiento por primera vez, no sigas con el dolor de cabeza de tu carro, por lo que estás pagando ahora, puedes salir manejando uno de mis carros, tengo más de 290 carros a tu disposición, yo soy Alejandro, yo soy la persona que te va a ayudar a salir de ese dolor de cabeza, yo soy la persona que va a contactarte con los bancos y te va a decir, te va a conseguir el préstamo ideal para que salgas manejando uno de mis naves, yo soy el que tengo las naves espaciales de aquí, de la ciudad de Houston, Mercedes, BMW, Audi, Porsche, Toyota, Nissan, Mazda, de todo, si no lo tengo, te lo consigo, vente para acá, 9731 Southwest Freeway. Ok, solamente tráeme, prueba de ingreso, 2 viles a tu nombre y adivina, salen manejando, no me importa cuánto deben en el carro, señora, para usted que va en la camioneta con los niños, los niños vienen pegando gritos como locos atrás, no se preocupe, véngase para acá, yo le monté una camioneta con televisión, Playstation, para que ya la dejen tranquila a ustedes esos muchachos. Maestro, si es usted el que se quedó soltero y ya tiene el carrito 4 puertas familiar, tráemelo, te llevas un convertible, un Porsche, uno de esos, recuerda, en Drive with Pride, yo me voy a comprometer que salga manejando con orgullo, 9731 Southwest Freeway, salida en Bisonnet, Drive with Pride. ¡Suscríbete al canal!